Está desactivado, está desactivado Hola, yo estoy en Atlántida, me llamo Ian Padula Tengo a mi otra integrante que está ausente hoy, Camila Dennis Y mi orientador que es Nils, que está en las piedras El proyecto de nosotros fue rescatando el caucho de cubiertas y plástico para hacer pavimento Porque las cubiertas y plásticas, cualquiera de los dos, vienen a ser un problema para el ambiente ¿Cuál fue la línea de trabajo que empezaron a organizar? No sé, queríamos prepararlos para hacer material para pavimento Para pavimentar los calles Por ahora tenemos unas muestras nomás Estamos probando el material para ver si es rentable o no Nos faltan hacer las robetas ¿Qué antecedentes encontraron en la dúpera de ese objetivo? Es decir, transformar esos materiales para pavimento de caminos ¿Piensan cómo se aplican? Encontramos que en Brasil habían hecho algo parecido ¿Y acá en Uruguay? Y acá en Uruguay no encontramos nada parecido que hubieran hecho con cubiertas plásticas ¿Qué tipo de pavimento usted está pensando aplicando? Porque cuando hablamos de pavimento podemos hablar de un camino que ha estado fundada Como una vereda de la casa Estábamos tratando de... Por lo menos la idea de nosotros era hacer algo tipo un pararruta mismo Un pavimento mismo Estaba juntando, no tenía ningún cuerpo Un pavimento de salud